Bienvenidos a la noticia de Honduras HND Atentos a la noticia más impactante de Honduras Comenzamos Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández se presume que estará hasta el cuello ya que su hermano ya cumple una condena máxima la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua sin contar con los testimonios que aún están latentes que se le sumarán al juicio de septiembre en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla Valladares alias El Tigre y el expolicía Mauricio Hernández Pineda junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano Juan Orlando Hernández como persona de interés aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada que según expertos consultados debió contar con protección y apoyo de autoridades locales hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína una operación que según May Dejo que es ex director de operaciones internacionales de la DEA debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel pero qué es lo que dice la fiscalía exactamente la acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaína a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos y que para hacerlo dicen supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente se presume que existe un bloqueo en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en su proceso la CIA mantiene un concepto del cual tiene pruebas en contra del imputado mientras que la DEA posee documentos inculpatorios en contra de Hobbes así también la fiscalía de Nueva York eso no es nada bueno para el exmandatario que ya enfrenta tres cargos más los que están clasificados y serán expuestos el día del juicio así como también su enriquecimiento a través del dinero recibido por soborno de narcotraficantes y carteles de la droga que están bloqueando estos procesos ¿quién podría estar bloqueando este juicio? que se mencionó a la CIA y a la DEA ninguna entidad aquí en los Estados Unidos está bloqueando este proceso los Estados Unidos está manejando este tipo de casos de juicios por mucho tiempo y no bloqueamos nada entonces se trata de esto que hace tiempo pasado que estaba programado el juicio de Juan Orlando Hernández para este mes de enero y entonces aunque Colón el defensor del exmandatario dijo que no existía ninguna evidencia pero al mismo tiempo solicitó aplazamiento del juicio porque la evidencia todo lo que tenía que revisar era muy amplio entonces en estos días el gobierno por parte de la defensa le pidió al juez Castell en Nuevo York que aplazaran el juicio un poquito más porque la defensa no estaba preparada Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga se fue convirtiendo en uno más del montón se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado así se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández y reciben grandes sentencias por sus actos y luego está Juan Antonio Hernández también conocido como Tony Hernández él tiene 41 años de edad está en buena condición física posee una excelente condición física se viste bien y tiene una gran sonrisa él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado y practicó el derecho luego de su graduación esta familia tenía negocios legítimos en donde pudo tener un ritmo de vida bastante cómodo él fue electo miembro del Congreso de Honduras y utilizó su poder pero Juan Antonio tomó un rumbo completamente diferente este juicio de Juan Antonio Hernández ha desenmascarado muchos puntos del narcotráfico internacional Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con destino hacia los Estados Unidos también tenía un laboratorio de cocaína en Colombia Juan Orlando Hernández alias Hub como se le conoce le fue llenando la olla a los Estados Unidos sin contar que estaría siendo parte de la misma al salir a la luz sus nefastas adquisiciones y bienes adquiridos a través del narcotráfico y dinero del pueblo hondureño en 2015 se constituyó la empresa Inversionistas Tecnológicos Unidos S.A. a nombre del testaferro Félix Francisco Pacheco Reyes a la misma se transfirieron tres aeronaves obtenidas mediante el narcotráfico por la familia Hernández de acuerdo con el funcionario Marlon Ochoa de la SAR con fondos del narcotraficante Sergio Neftalí Mejía Duarte hondureño sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos adquirieron tres aeronaves por un valor de 245 millones de lempiras en ese sentido dicha empresa fue exonerada para fomentar el turismo sin embargo su único cliente era casa presidencial con el dinero del narcotráfico Juan Orlando Hernández expresidente hondureño de 2014 a 2022 adquirió aeronaves las pasó a nombre de una empresa que a través del aviador Pacheco Reyes sobreseído de sus acusaciones en el ministerio público poseía esta empresa y además de estar exonerada su principal cliente era el Estado ya hago una relación para que vean por lo que estaban comentando que el principal responsable de la prostitución de las exoneraciones fue el extraditado Juan Orlando Hernández suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte